Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy estoy grabando el tip del día desde mi cabina de radio. Les voy a platicar que este es uno de los temas más importantes para mucha gente, cómo perderle el miedo a hablar en público, cómo perder el miedo de que los demás me vean, de que los demás me escuchen. Tengo voz espantosa, gente que dice, tengo voz de silbato, tengo voz horrible, tengo una voz espantosa. Les voy a platicar que nuestros miedos se combaten enfrentándolos. Yo les voy a platicar que yo nunca estudié locución, nunca de los jamases, never. Pero obviamente la vida te coloca en el lugar necesario, necesario. Te voy a contar algo, ahí te va. Cuando a mí se me da la oportunidad de empezar en radio, yo era muy tímida, muy tímida. Y ustedes pueden pensar, ay, Sanita, tú tímida. Sí, muy tímida. Pero ¿sabes una cosa? Empecé a enfrentar mi miedo. ¿Cómo lo hacía? Preparaba mis speech. Es muy importante que si vas a ir a hablar en público, prepares lo que vas a decir. No puedes presentarte nomás así porque entonces te vas a poner más nervioso. Dos, respira antes de hablar. Si vas a ir y... Es que tengo miedo. No, respira antes de hablar. Hay algo bien bueno que son los audífonos para monitorearte. Aquí tengo yo los míos, ¿sale? Esos audífonos hacen que te puedas monitorear, que puedas escuchar lo que estás haciendo. Grábate, grábate. Antes de ir a tu exposición, antes de ir a hacer tu tema, grábate. Siguiente, practica frente al espejo. Esos son tips muy buenos. Otra, la dicción. La dicción la empoderas cuando abres más la boca. Abre la boca cuando vas a hablar. El tono de voz. No te aceleres. Habla despacito, tranquilito. Y eso te va a ir ayudando. Siguiente, dile a tu público, tengo miedo, pero aquí estoy. Hazle saber que estás nervioso, pero que no pasa nada. Que ellos te ayudan y que tú puedes. ¿OK? Y el último tip, y muy importante. Recuerda que no hay charla perfecta. Hay conferencista que se prepara. Entonces, familia, nunca dejen de emprender. Tú sueñas con ser un conferencista, con ser un locutor de radio, con ser una persona que les hable a los demás. Bueno, entonces prácticalo en tu casa. Ponte una grabadorcita. Fíjate, yo empecé a practicar desde los ocho años. Me ponía mi grabadora de esas, ya sabes, de las que usábamos antes, que tenían casetes grandotes. Y grababa con mi Wapman. Y entonces empezaba, ¿no? Y cantaba y hablaba. Y grababa mis voces. Y hacía voces. Y entonces eso me ayudó a que poco a poquito entendiera que esa era mi misión en la vida. Entonces, grábate. Grábate. Y en tu teléfono. Vete en el carro platicando tú solito. Vete haciendo lo que es correcto. Y no empiece a criticarte. Ay, qué voz tan fea. Fíjate, yo desde siempre he cantado, ¿no? Entonces, mucha gente me decía, ay, Sandy Caldera, tú canta, pero no hables. Porque toda la vida he sido ronquita. Toda mi vida he sido ronquita. Entonces, pues de pronto mi voz era como mi trauma. Y ahora es mi máxima bendición. ¿Por qué? Porque en la radio las voces ronquitas en las mujeres son las que más son aceptadas. Entonces, pues no, no te quejes de ti. Mejor empodera tus dones. Así que, familia, sí se puede vencer el miedo de hablar en público. Y tú decides hasta cuándo. Y el día para mí es hoy. Te mando un abrazo. Comparte este video. Comparte este tip del día. Y recuerda, también lo bueno se debe hacer viral. Sígueme en todas las redes sociales como Sandy Caldera. Y todos los días subiré contenido por ti y para ti. Mil gracias. 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 Gracias por ver el video.